Hermanito, ¿estás preparado para el increíble día de piscina que es el día de hoy? ¡Así es, hermanita! Estoy más que preparado. Mira, ¿sabes qué estuve viendo toda la noche? ¿Qué estuviste viendo toda la noche? Estuve viendo cómo practicar enlados para poder nadar correctamente y que no me ahogara, ¿sabes? ¿Entonces me estás diciendo que no sabes nadar? Pues no sabía, pero luego vi los videos y aprendí. Uno a la derecha sacó la cabeza, uno a la izquierda sacó la cabeza, tres a la derecha sacó la cabeza y así. A mí eso me enseñaron para karate. Me dijeron, para ser una increíble bebé karateka, tienes que hacer lo siguiente. Y me dieron una escoba y empecé a barrer. Me dijeron, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Para qué me sirve esto? Y yo dije, y era para mis habilidades de derecha. Y yo dije, y luego... Y luego me dijeron, tienes que agarrar un televisor. Y yo digo, prenderlo y apagarlo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué prender y apagar un televisor? O sea, y me dijeron, es que es simple. Es la habilidad de mover tus deditos. Y yo digo, pero en karate no necesitas un dedito. Y dices, ¿cómo no? Tú tienes que romper un montón de madera con un dedito. Tengo que tener el mejor dedito del mundo. Y así me enseñaron allí. Y una pregunta. Tú que practicaste karate, ¿no te enseñaron también de... Ponte la... ¿Cómo se llama esto? Lo que te cubre el abrigo. El abrigo. Ponte el abrigo. Quítate el abrigo. Ponte el abrigo. Quítate el abrigo. Ponte el abrigo. Quítate el abrigo. No, eso es de karate, kids. Por favor, deja de decir cosas, ¿ok? No digas acá con tus tonterías. Yo pensé que sí te lo habían enseñado. No, eso me lo enseñó, papá. Y cuando peleaste, practicaste todas las habilidades que te habían enseñado. Sí, cuando vino. Y fuiste un super espadachín. Sí, escúchame, cuando vino el oso, yo le hice derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y luego con mi dedito lo hice. Toma, punto. En toda la cara le dico mi dedito. Y ganamos. Ay, por eso es que el oso explota. Ajá, porque tengo el dedito. Ah, ahora entiendo. Bueno, yo sigo viendo videitos de cómo aprender a nadar. Pero, hermana. Dime. ¿Tú no sientes un olor raro el día de hoy que desprende la piscina? Me hice popó, perdón. No, tú no. El olor a popó es distinto. Esto huele raro. Esto huele diferente. ¿Te hiciste popó tú? No, mi popó huele a flores. Qué asco, mentiroso. Eso no es cierto. La vez pasada yo estaba durmiendo contigo en el cuarto ahí en nuestra cuna. Y te veías hecho popó y olías a maíz podrido. Eh, ¿qué te pasa? Pues tú hueles a carne podrida y nadie te dice nada. No es cierto. Es de verdad, Ali. Es de verdad. Es de verdad, es de verdad. Ah, ¿sabes de qué? Siempre te olvidas también tú. Es cierto el reto de que está ahí. Es increíble. Reto de like y jugo a cuantos likes para el día de hoy a los tres minutos. Un reto de 180 likes. 180 likes para el video del día de hoy. Así que chicos, no olviden dejar su neguilla y suscribirse. También, este, ¿cuál es la palabra del día de hoy, Ale? Ale, no te oyes, por favor. La palabra del día de hoy es planta. Bueno, no sé qué tiene que ver, pero ¡dale, planta! Chicos, así que se escriben planta en los comentarios. Les estaremos dando un corazoncito. ¡Sí! ¡Sí! Ahorita, pero lo que te estaba diciendo en la piscina, bueno, es raro. Es cierto, yo también estoy oliendo esto. Oye, ¿por qué? Pero se ha caído, mira. Está ahogándose. No, pues ya, que se ahogue, porque yo no lo voy a... ¡No! ¡Ale! ¡Sol ahí! ¡Sol, no te mueras! ¡Dale! ¡No! Oye, Morita. Te estás viendo raro. Como que si el agua tuviese a... ¡Morita! ¡Yo también! Tú también te ves raro. Morita, ¿qué chorizo se está pasando? Morita. ¿Qué está pasando? Yo también me estoy sintiendo rara. ¡El agua parece que no! ¡No! 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 No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Morita, Morita. Te veo rara. ¡Ale! ¿Qué? Te veo... ¿Qué? ¿Por qué estoy gritando? ¿Qué? ¡Ale! ¡Qué chorizos! ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿Qué? ¿Qué somos, Morita? ¿Por qué gritamos? No sé, pero me da mucho miedo. Me da mucho cringe. ¡Vámonos! ¡No! ¡Uy! Te mando el chorizo cuando grito. ¿Pero por qué grito? ¿Qué es esto? ¿Por qué somos monstruos, Ale? Morita, no lo sé. Pero tenemos que aprovechar que tenemos un poder inevitable para destruir todo. ¡No! Pero... Pero no te comas las cosas. Espérate. Ale, ¿eso qué iba a decir? Pero yo no quiero quedarme así para siempre. Morita, yo digo que si nos... ¡Ay! ¡Destruzaste todo, tonto! ¡Dios! ¡Mira esto! ¡Dios! 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 ¡Ay! ¡Grita muy feo esta cosa, Ale! ¡No! ¿Qué? Morita, pero destruimos todo, literal. ¡Mira! A ver, vamos a la sala y grito. ¡Toma! ¡Mira! Ahora acá, acá. Oye, morita, pero te recomiendo que tomes agua, cositas así, porque te daña la voz. Sí, 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 sí. Me doy cuenta que me quedo sin energía. A ver, ¿qué más hay? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira acá, mira acá, mira acá! ¡Dios! ¡Ay! ¡Destruy eso! Espérate que estoy tomando agua. ¡Destruye, destruye! ¡Ahí está! ¡Para casa! ¡Ali, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que somos ahora, Ale? Morita, no sé qué somos, pero vamos a destruir tu cuarto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, corre, corre! Oye, pero corremos muy despacito, ¿verdad? Yo creo que corremos igual que antes, solo que pues no lo notamos. Te juro que yo siento que corremos más despacito, pero bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¡Vente, Morita, vente, vente, vente! ¡Qué pacho! Pero nos vamos a quedar así para siempre. ¡No, Morita, no nos vamos a quedar! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Todo, todo! ¡Rompe! ¡Destruye! ¡Rompe! ¡Destruye! ¡Ah! ¡Nuestra cámara también! Ya no, para siempre no, Morita, ¿sabes por qué? Porque yo creo que si destruimos todo y vamos a llamar a papá para que nos salve. ¡Papá, llámalo a papá entonces! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¿Dónde estás, papi? ¡Destruyeron mi juguito! ¡Necesito que nos salves! ¡Ah, le destruyeron mi juguito! ¡Ah! ¿Qué pasa, Morita? Menos mal. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está papá? ¡Papá, ¿dónde estáis? ¡Papá no está acá, Morita! ¡Dios! ¡Y te floté! ¡Uy! ¡No! ¡Ale! ¿Dónde está papá acá? ¡Morita, destruimos la casa! ¡Uy, destruimos todo! ¡Morita, después de que destruimos toda la casa! ¡Papá se va a enojar con nosotros, Ale! ¿Qué vamos a hacer? ¡Se va a enojar! ¡Morita, ni modo! Yo digo que hay que escapar, Morita. ¿Y cómo escapamos, Ale? ¡Morita, vámonos! ¡Vámonos en el coche! ¡Vámonos en el coche! Sí, entonces déjame tomar agüita. ¡Y vámonos en el coche y escapémonos de casa! ¡Antes que papá se da cuenta que nos transformamos en monstruos y destruimos toda la casa! ¡Corre, corre, corre! ¡Por acá, por acá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Uy, una rata! ¡Uy, una rata! ¿Me la comí? Bueno, me la comí. ¡Morita, qué asco! ¡Es que estaba muy deliciosa, Ale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Agarra todo! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya tienes la llave? Morita, aquí tengo la llave. Aquí tengo la magnífica llave, Morita. Ok, ok, sal para acá. Yo voy a prender la luz. ¿Ok? ¡Pero, Morita, abre la puerta! ¡Es intento, Ale! ¡Pero no me... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me dejó, me dejó! ¡Dale, Morita, súbete, súbete! ¡No explotes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale, Ale! Morita, pero tú tienes una tabla en la mano. ¿Qué te pasa? Ale, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué mueves así el carro? ¡Tú tienes una tabla en la mano! ¡Me estás buggeando! Yo no tengo ninguna tabla, Ale. ¡Why, Morita! Tienes una tabla en la mano. ¡Me estás buggeando, Rick, Morita! Yo creo que el buggeo eres tú. ¡No tengo ninguna tabla, te lo prometo! Morita, aparecí en la sala. No sé ni cómo chorizos, Morita. No te preocupes, Ale. Yo saco esto. ¡Ya salí, Ale! ¡Venga! ¡Venga a la puerta de la sala! ¡Venga, Morita! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Venga a la puerta de la sala, Ale! ¡Venga a la puerta de la sala, Ale! ¡Rápido! ¡Ay, Morita, Morita! ¡Estás más buggeada! ¿Quién sabe qué, Morita? ¡A mí no se me ve buggeado! ¡Eres tú! ¡Vámonos! ¡Morita, yo no me puedo botar! ¡Vámonos, Morita! ¡Corre! ¡ beyba! ¡Señor! ¡Vámonos!